Miren fanáticos, me pegaron ahorita, me despegaron la moldura, me rayaron toda la fácil Este güey de los carritos de aguas, no me quiere pagar Me tiene que pagar, ya le hablé a mi seguro, me desmantró la moldura, bueno me la levantó La llanta, aquí la fácil, la costada Fanáticos, pues seguimos aquí en el problema del golpe que me acaban de dar Me quieren dar mil pesos por el golpe que les acabo de mostrar, ahorita se me hace muy poco El señor no quiere pagar, y si no sería irnos a un procedimiento legal con el juez cívico Y la verdad es que ahorita estoy yo enfermo y no sé, ya quiero ir a mi casa a descansar porque estoy yo enfermo Me quiere dar mil pesos y la neta es muy poco Entonces, yo creo que como que me dé dos mil Y es que el güey se dio la fuga, o sea ni siquiera tuvo la delicadeza de quedar separado Ahorita mi gestor está arreglando que me den mínimo dos mil pesos Mínimo ya para irme a mi casa porque ya estoy bien cansado, estoy agotado aquí irme a acostar Pinchas mamadas